¿Cuánto dinero gana al mes? ¿Buen dinero, suficiente dinero o más bien poco dinero? Es una pregunta muy común e importante que se le hace a las personas y que se hacen las personas pues, ¿el dinero que estoy ganando me servirá para pagar todo lo que tengo o quiero? ¿El dinero que estoy ganando me servirá para comprar eso que vi el otro día? Un rápido repaso por cálculos simples podría darle la respuesta y, no siempre, es una muy esperanzadora. Por eso, hoy le enseñaremos varios de los mejores y más eficientes trabajos que puede hacer en cualquier momento para ganar un dinero extra que le servirá de mucho en su día a día. Y no dude en quedarse hasta el final, pues encontrará ahí los mejores de todos los que escogimos. Número 1. Trabajar como transcriptor. Los mecanógrafos rápidos y precisos a menudo pueden encontrar trabajo de transcripción en línea, ya sea en plataformas dedicadas explícitamente a la transcripción o buscando trabajos en sitios de trabajo. A los transcriptores generalmente se les paga por palabra. Las personas que escriben rápidamente pueden realizar más trabajo en poco tiempo y ganar un salario decente. Número 2. Inicie un blog. Cree un sitio web y un blog sobre un tema que le apasione y tenga conocimientos. Utilice anuncios y enlaces de afiliados para generar ingresos a partir de su blog. Número 3. Ofrecer servicios de diseño web. Ofrecer el diseño web como servicio requiere cierta experiencia y experiencia. Si sabe cómo hacer diseño gráfico y codificación, ofrezca sus servicios de diseño web a empresas que no tengan un sitio web de aspecto profesional o considere la posibilidad de comunicarse con empresas locales. Mientras trabaja, asegúrese de agregar el trabajo profesional completo a una cartera para mostrar a los futuros clientes potenciales. Número 4. Cree un canal de YouTube. Si puede pensar en un tema que le interesa y sobre el que sabe mucho, puede crear un canal de YouTube enfocado en ese tema. Cree y cargue videos con el objetivo de educar a los espectadores o discutir un tema. Su canal deberá alcanzar ciertos hitos antes de que YouTube le otorgue la capacidad de monetizar su cuenta. Número 5. Enseña inglés, u otro idioma, en línea. La enseñanza de idiomas en línea se ha convertido en una forma popular de ganar dinero en línea y de forma paralela. Hay muchos sitios a los que puedes unirte para convertirte en profesor en línea, y enseñar inglés como segundo idioma a personas de otros países. Este trabajo puede convertirse en un ingreso adicional constante cuando se compromete a realizar clases programadas con regularidad. Número 6. Vender artículos usados. Eche un vistazo a su casa en busca de artículos que no use. Póngalos a la venta en grupos de Facebook o en eBay o organiza una venta de garaje física. Además de ganar algo de dinero extra, esto puede ayudar a limpiar su hogar. También puede tener amigos o vecinos que tienen cosas que les gustaría vender pero que no tienen tiempo. Puede ofrecer vender sus artículos y dividir las ganancias con ellos. Número 7. Casas especialmente escénicas. Las personas con buen ojo para el diseño pueden ofrecer escenarios de casas para agentes inmobiliarios. Cree un portafolio para exhibir su experiencia en la puesta en escena, y acérquese a las oficinas de bienes raíces, y a los aficionados a las casas con su servicio y tarifas. Puede que esto no sea un trabajo estable, pero puede pagar muy bien dependiendo de la cantidad de habitaciones, y el tamaño de la casa que se está organizando. Número 8. Cuidado de mascotas. Cuando los dueños de mascotas se van de vacaciones sin sus mascotas, necesitan que alguien los cuide. Ofrezca cuidarles de mascotas por una tarifa. El cuidado de mascotas implica alimentar a los animales, y brindarles afecto mientras los dueños no están. Las responsabilidades a menudo incluyen llevar a los perros a pasear o darles a las mascotas los medicamentos necesarios. Este trabajo es inestable, pero se adapta a las personas. Utilice su vehículo para conducir a otras personas por la ciudad como conductor de Uber o Lyft. Si es amable, puntual y buen conductor, puede hacerlo muy bien como conductor de una de estas empresas. Esto se puede hacer siempre que tenga tiempo libre, y le permite cancelar algunos de los gastos de su vehículo como deducciones de impuestos. Número 10. Hacer recados para las personas. Una búsqueda rápida en VINIA le dará una lista de sitios donde puede ofrecer hacer recados para las personas. El trabajo no suele ser constante, pero a menudo es bastante fácil conducir de un lugar a otro, y recoger un paquete o dejar algo de tintorería en su tiempo libre. Número 11. Haga algo y véndalo. Las personas creativas que son expertas en hacer cosas pueden vender sus productos en línea o en una tienda local. Por ejemplo, los tejedores pueden vender sus artículos de punto o los jardineros pueden vender el exceso de productos. Las personas que se destacan en la repostería o la decoración de pasteles pueden vender sus productos horneados. Examine su pasatiempo y vea si hay alguna manera de ganar dinero con él. Comuníquese con las tiendas locales y pregunte si le permitirán vender su producto allí. Número 12. Pintar casas. Ser hábil con un pincel puede ser una excelente oportunidad para ganar dinero extra. Muchas personas no tienen el tiempo ni las ganas de pintar sus propias casas, y están más que dispuestas a contratar a otra persona para que lo haga por ellos. El boca a boca y la publicidad local pueden conducir a un trabajo regular los fines de semana y a un ingreso suplementario decente. Número 13. Conviértase en tutor. Las personas que tienen habilidades o conocimientos en un tema pueden convertirse en tutores y enseñar a otros. Los estudiantes de química pueden ayudar a los estudiantes de química de la escuela secundaria con sus estudios. No importa en qué materia en particular se destaque, es probable que pueda encontrar a alguien que necesite tutoría en esa área. Número 14. Oficinas limpias. Este es un excelente trabajo de fin de semana o fuera del horario laboral que puede pagar bien y generar ingresos adicionales constantes. La limpieza de la oficina generalmente se realiza después de que todos se hayan ido a casa por el día. Esto significa que es posible que pueda limpiar oficinas inmediatamente después de terminar su trabajo de tiempo completo. Los limpiadores deben ser profesionales, responsables y confiables para que los dejen solos en la oficina sin supervisión. Los clientes satisfechos pueden recomendarle otras empresas y aumentar el dinero que gana. Número 15. Ofrecer servicios de personal de mantenimiento. Las personas que saben cómo construir y reparar cosas en la casa pueden ofrecer servicios de personal de mantenimiento a personas que no tienen experiencia o que están demasiado ocupadas para hacerlo ellas mismas. Puede anunciar sus servicios en sitios de comunidades en línea y también a través del boca a boca. Con el tiempo, es posible que pueda crear un trabajo adicional constante para usted a través de referencias. Número 16. Conviértase en un comprador misterioso. Busque sitios que contraten un comprador misterioso y regístrese en las tiendas cercanas. Se le pedirá que compre y luego responda a una encuesta sobre su experiencia. Este trabajo suele ser esporádico, pero puede proporcionarle dinero de bolsillo que de otro modo no tendría. Tenga en cuenta que hay muchos sitios fraudulentos, así que asegúrese de realizar la debida diligencia y examinar las oportunidades de compras misteriosas a través de revisiones en línea y discusiones con los empleados. Número 17. Pasear perros. Muchas personas no tienen tiempo para pasear a sus perros todos los días. Este trabajo lo mantiene activo y no suele tomar demasiado tiempo. Incluso es posible que pueda pasear perros para varias personas al mismo tiempo, y ganar más por la misma cantidad de horas. Pasear perros puede convertirse en un trabajo estable, y convertirse en una fuente confiable de dinero extra. Número 18. Conviértase en embajador de las marcas. Si tiene conocimientos en plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook, podría convertirse en un embajador de marca para una empresa que busca promocionar sus productos en estas plataformas. Las marcas a menudo le proporcionarán un código de descuento único que compartirá con sus seguidores y le pagarán un porcentaje por cada producto comprado con su código. Pues, ahí los tiene todos, puede escoger el que quiera ahora que lo conoce para empezar desde ya a generar una cantidad de dinero extra que le ayudará en todo lo que necesite más allá de su trabajo. Pero en este momento para lograrlo como le dijimos, no se preocupe, solo necesita empezar a aplicarlo desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.